Fotos tomadas segundos antes de morir Coincidencia o no, muchas personas se han tomado o les han tomado fotografías Segundos antes de perder la vida Por ejemplo, esta foto Acerca de un hombre que le tomaron una foto segundos antes de ser atacado por un leopardo Que se había escapado de un zoológico en la India O esta triste y dolorosa foto acerca de una mujer con cáncer Que se está casando con el amor de su vida Y horas después de esta foto falleció Sin embargo, tengo más fotografías impactantes, reales Y que te dejarán los pelos de punta Así que si quieres saber, quédate hasta el final de este video Hola, hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Orlando Domínguez Y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente, yo espero que estén bien Que la estén pasando bien Y que estén disfrutando este hermoso día Hoy les traigo un video que siempre ha llamado mucho mi atención Acerca de fotos segundos antes de morir Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Y para mi gran amiga Sara Un saludito, gracias por estar aquí Y gracias por todo su apoyo Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video Lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal Luego comentar en muchísimas ocasiones Y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado Sin más nada que decir Les invito a que se pongan cómodos A que busquen algo de tomar Algo de comer Porque ahora Si le damos inicio a este nuevo video Con el pasar de los años El avance de la tecnología en nuestras vidas Cada vez es más evidente Captar momentos impactantes e inolvidables Gracias a las cámaras y celulares Nos han llevado a tener buenos y también malos recuerdos Fotografías que guardan momentos, segundos o minutos antes de morir He realizado una investigación con respecto a fotografías segundos antes de morir Así que hoy te las voy a mostrar Esta primera foto que ves aquí Es la última fotografía de un joven chino llamado Wu Este chino se dedicaba a las artes marciales Y también como doble de película de acción Él tenía algo y era que le gustaba escalar edificios sin seguridad Al estar en lo más alto Él tomaba fotos y videos impactantes Esto lo llevó a tener miles de seguidores en todas las redes sociales Esto ocurrió en el 2007 Cuando sus seguidores comenzaron a notar que Wu No estaba subiendo ningún tipo de contenido en sus redes sociales Y finalmente se supo que él murió tras caer de un edificio de 62 pisos en China Y esta fue su última fotografía sacada de su teléfono en este edificio Esta siguiente fotografía más allá de la alegría que se ve En esta foto esconde un terrible momento Ya que se trata de una pareja que decidió explorar el cañón del Colca en Perú Y ella decidió empujar a su novio en una zona muy alta Y él perdió la vida Muchos dicen que realmente ella no quería a su novio Y que lo que había hecho era para vengarse por algo Que supuestamente él le había hecho Esta teoría surgió luego de que a ella le hicieran una entrevista Después de todo lo que pasó Y miren su actitud Él sufrió un accidente en la montaña Y eso fue creo que terrible Eso fue muy terrible, ¿no? Al final ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Quién se ríe después de perder a su novio? Algo muy raro y maquiavélico Pero bueno, esta fue su última fotografía segundos antes de morir Esta foto, como lo dije al inicio, es una de las más tristes Y esta se tomó antes de que la novia perdiera la batalla con el cáncer y muriera Ella padecía cáncer de mama y su nombre era Heter Y un 23 de diciembre su novio le pidió matrimonio Y ese mismo día la diagnosticaron con esta enfermedad Luego se casaron y esta boda fue muy hermosa Hubo un carruaje con caballos Realmente todo era lindo Además, ella tenía fe y tenía toda la esperanza de que ella iba a ganar esta batalla Y por eso se casaron en contra de los pronósticos Esta foto fue publicada en Instagram Se hizo viral porque ella levantó los brazos de alegría Como si hubiese ganado o si estuviera ganando una batalla Y además se le ve sonriendo Y 18 horas después Heter falleció debido a esta enfermedad Esta fotografía demuestra que al montarte a un avión Hay posibilidades de que puedas morir Estas personas que ven aquí en esta fotografía Se llaman Petra y Gary Y son madre e hijo Ellos son de Holanda y se tomaron un selfie Y lo compartieron en las redes sociales Como lo dije, ellos son de Holanda Pero estaban tomando un avión para unas vacaciones en Malasia Todo iba muy bien en este viaje Hasta que este fue alcanzado por un misil El cual derribó a este avión y todos murieron al instante Y fueron 298 tripulantes El ataque venía de ucranianos rebeldes Y esta fue la última fotografía segundos antes de morir Esta siguiente fotografía no solamente es aterradora Sino que es muy fuerte para aquellos que sufren de f... Este chico se llamaba Rubén Y él era amante al mar y a tomarse fotos debajo del agua Sin saber que esta sería su última foto Se cuenta que Rubén estaba tan concentrado grabando Tomando fotos a la fauna marina Que no se dio cuenta que detrás de él Se acercaba un tiburón El cual lo atacó con toda su fuerza Dejándolo gravemente herido Él logró ser rescatado Pero luego murió por pérdida de sangre Y esta foto segundos antes de morir Fue sacada de una cámara sumergible Que fue encontrada en el fondo del mar Esta última fotografía es igual o peor de impactante Que las fotografías anteriores Se cuenta que en un zoológico muy reconocido de la India Un leopardo logró escaparse Esto encendió las alarmas Evacuaron el lugar Y tanto los trabajadores como expertos Comenzaron a buscar este leopardo En medio de esta búsqueda Este leopardo logró atacar a 5 personas Que quedaron heridas Sin embargo Esta fotografía que ustedes están viendo aquí Fue tomada segundos antes de que este hombre Fuera atacado por este leopardo El cual le quitó la vida Y esta fue la última foto segundos antes de ser atacado por este animal Bueno mi gente Yo espero que este video les haya gustado Si fue así dale like Suscríbete A este canal Comparte este video con todos tus amigos Demuéstrame Que realmente este video te gustó Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver Aquí en mi canal de YouTube Déjalo en los comentarios Que yo voy a estar muy atento Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Estoy activo en todo En Facebook En Instagram En Quai Y en TikTok Como Orlando Domínguez Sin más nada que decir Nos vemos en otro video Chao chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.